San José de la Parroquia 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 ¿Qué hacen sus casas, sus familias? ¿Cuántos años tiene la parroquia de San José? ¡Qué rapato! Una cantidad de años tiene aproximadamente de vida Con esa cantidad de personas viviendo acá Señores, estimado amigo mío, ¡nombre! Muy bien ¿Cuál es el nombre suyo? Heriberto Heriberto, ¿en dónde estamos? Estamos en la parroquia San José San José, vente, acompáñame Heriberto, acompáñame Señora, Dios me la bendiga ¡Amén! ¡Amén! Y aquí estamos Y aquí lo vemos Las escaleras Cómo se despliegan a lo largo y a lo ancho De este valle Yo puedo brincar, entrar en esta platabanda Y hacer una vista maravillosa Y aquí todo el mundo brinca sobre las casas Las casas de San José Estamos en Caracas, hermano Caminando con los vecinos Hablando de la vida De la vida en Caracas ¿Cómo está Caracas? Caracas, destruida ¿Por qué? Hermano, ¿cuál es el nombre suyo? Juan, Juan Juan, mucho gusto Carlos Lozano Estamos caminando Juan, ¿qué me puedes decir aquí de San José Donde tú vives? Bueno, nada Este... Mucho peligro ¿Por qué? Seguridad ¿En qué sentido? Atracan Matan a la gente En esta realidad Hoy es día De la parroquia San José Caracas ¿Cuántos años tienes tú viviendo En San José de la parroquia? Veinte años Veinte años Y en veinte años Propuestas y soluciones, hermano Bueno La de siempre Pero nunca la cumple ¿Cuál es el deseo? Que cambie Que cambie El cambio, hermanito El cambio, hermano Tiene que venir el cambio Dios mediante Yo te pregunto a ti, caballero Y porque en la unión Da la fuerza Dios te bendiga, hermano Cuídense, ¿me? Amén Amén Inspírate Caminando Con Carlos Lozano Más nada